Luego de los roces entre empresas transportistas y gobierno municipal en Cancún en la falta de un consenso para un proyecto de movilidad y transporte público adecuado, lo cierto es que se requiere de un modelo de proyección a futuro con el crecimiento de la ciudad y acorde con las necesidades de cada zona, ya que actualmente los trabajadores tardan mucho tiempo en desplazarse a sus centros de trabajo, además de que el servicio no es el adecuado y además caro. Hace falta eficientar más el transporte público, es real que han crecido muchas colonias, que hay nuevos desarrollos de vivienda y que el transporte de repente le cuesta trabajo llegar a muchos de estos lugares, antes estaban acostumbrados a que el crecimiento fue tan rápido en nuestro lugar que simplemente iban extendiendo las mismas rutas, lo cual va propiciando que los horarios sean cada vez más largos y hagan muchas viboritas y hace falta más transporte, porque si la haces más larga, entonces ya tardaba mucho más tiempo en pasar las frecuencias de camión. Y es que para los trabajadores de la industria hotelera cada vez es más difícil la movilidad del transporte por la situación actual y que tanto empresas como gobierno han retrasado el proyecto que debió ponerse en marcha desde hace varios años. Yo creo que creó un número mucho mayor de vehículos de los que se requiere para una verdadera movilidad en Benito Juárez, por lo que yo veo muy cierto el hecho de que el transporte tiene que llegar a muchas regiones en las que hoy no llega el transporte público, pero también estoy convencido de que hace falta una buena planeación de la movilidad urbana para eficientar más el transporte público. Finalmente lo que se requiere es un sistema de transporte eficaz, rápido, barato y de calidad. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.